Pues a mí sobre todo cuando me dan una prueba me pongo súper nerviosa porque, vamos, ni la imprimo ni nada. Yo primero la veo por el ordenador y digo, ay madre, ay esto, ay cómo lo puedo hacer, ay, 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 y ya tengo que llamar al coach. Y cuando me dice que puede prepararme es como, Dios, me da la vida. No solo eso, sino que cuando empezamos la grabación, nosotros dijimos, oye, yo creo que sería necesario que el coach siguiera durante toda la producción. Porque yo con este chico necesito una referencia. Primera toma. Estimul, pues, todas las tres palabras de la decisión de mi vida como un coach. Primera toma. O sea, es un medio profesional donde hay muchos adultos y de repente el niño, insisto, puede sentirse muy solo y el coach es como que hace de vínculo entre, o sea, hace que todo eso forme parte de un juego. Primera toma. Gano mucho más en la calidad, en el tiempo, en el ritmo y en los nervios. Se gana mucho en los nervios y en la actividad espiritual. Sobre todo es que trabajamos con muchos niños. Creo que primera toma lo que ofrece es un servicio completo, un servicio global, desde la preparación primera de la secuencia, donde está la presencia en los rodajes, que es exactamente lo que se necesita, exactamente lo que se pide. ¿No lo veis ahora? ¿Así? Con la creación de esta empresa de primera toma, pues, nos lo ofrecen de una manera mucho más directa el servicio. Primera toma.